¡Ya! ¡Vamos Richie! ¡Con huevos! Acá viene el salto, acá viene el salto ¡Jala, jala, jala! ¡Salte, jala! ¡Salte, jala! ¡Bien, Richie! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Esta es la rampa, esta es la rampa que se ha saltado ¡La rompiste, brother! ¡Bien, bien, bien! ¡Cayó bien! ¡La rampa! ¡Cayó atrás! ¡Cállate, qué��서jita! Solo la rampa ¡Cállate de...? ¡Cállate de nada hasta que caí en la p***! ¡Está bien el de Dios! ¡Ay, Camila!